Sí, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, donde merecimos irnos en ventaja, generamos todas las situaciones de peligro del primer tiempo, donde, bueno, agarramos mano a mano, prácticamente nos acercaron al arco, y en el segundo tiempo cometimos dos equivocaciones que nos costaron dos mano a mano, de la cual una fue gol, y bueno, nosotros también en el segundo tiempo no tuvimos el mismo nivel del primero, y bueno, terminamos en desventaja esta primera parte, y lógicamente hay que dar las vueltas el día sábado en casa. Profesor Pedro Trollo, ¿cuál te hacía de este esfuerzo? Vimos que Olimpia, después de perder el invicto, ha decaído bastante, pero hoy me llamó poderosamente la atención que Real España tenía cinco hombres al medio, y usted sacó a los prácticos de los dos comienzos que usted tenía. No, no saqué, puse jugadores en la mitad de la cancha, entró Kevin López, entró Pinto a jugar ahí al lado para generar un poquito más de contacto, saqué a Jorge porque tenía amarilla, saqué a Nájar porque tenía amarilla, y también porque no tenemos a Pineda, tenemos un equipo hoy reducido a la mitad de la cancha, pero no hemos sacado a nadie. Simplemente no hicimos un buen segundo tiempo, hicimos un buen primer tiempo, merecimos, creo que a lo largo del partido no perder, pero se perdió, y bueno, hay que tratar de dar la vuelta el día sábado. Pero Francisco Ferreira, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Se ha desconectado el equipo? Miramos incluso alguna herramienta de los jugadores porque sentían con impotencia. No, impotencia no, este es el mejor equipo de la historia de Olimpia, impotencia no, no estamos bien, nada más, no estamos bien. No, 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 los jugadores también, hemos tenido que amoldarnos a un final de campeonato donde hemos jugado hace un mes exacto que no paramos de jugar, miércoles, domingo, miércoles, domingo, nos han metido el partido de maratón en el medio, y bueno, hemos tenido un par de lesionados, un par de problemas, y no le hemos todavía encontrado la vuelta a la situación, pero bueno, el responsable, lógicamente, siempre es el entrenador, así que nada, hay que tratar de dar vuelta la historia el día sábado, y nada más que eso. No, no hay nada para decir, hay un desgaste importante, pasa a veces que algún equipo, algunos jugadores importantes sienten el cansancio, se lesionan, se enferman, y bueno, lógico que el equipo puede decaer, pero bueno, lógico, habrá que tratar de dar todo el día sábado, poder llegar al sueño que todos queremos, y bueno, que termine el año, lógicamente, para poder acomodarse. Hola, por acá Pedro, buenas noches. Hola, Chaco. Pedro, hay un tema que me gustaría, usted siempre dice que Olímpa ha sido el equipo anormal durante todos estos años, hoy Olímpa es más normal de los últimos. No, no, no. Es decir, o otro, Pedro, que el equipo defensivamente se ve más congelar de ahora, no se supone lo mismo. Yo creo que no nos patearon al arco en el primer tiempo, y en el segundo tiempo lo único fueron errores muy, fueron errores, no de defensa, sino errores, que se perdieron pelotas, me parece que no te pateaban al arco. Sinceramente, yo recuerdo dos tiros al arco, que son las dos que le dimos nosotros, los dos mano a mano que dimos nosotros. No hay un tiro al arco jugando en la cancha de ellos, con su gente, te pateaban dos veces al arco. Yo no creo que sea un problema defensivo, creo que sí, no estamos concretando las que tenemos. Hay un desgaste importante en jugadores importantes, que bueno, que se ve, se nota, se ve, se palpa, pero bueno, hay que volver a acomodarse y jugar el día sábado. Todavía no está terminado, van 90 minutos, faltan 90 más. Creo que podemos también ganar de local sin problema. Y el equipo, a ver, no es normal, porque tampoco es bueno perder. Lo normal sería perder, ganar, no que de los últimos seis partidos perdimos cuatro, entonces claramente no es normal tampoco esto. No era normal lo otro y no es normal esto. Teníamos que ser un poco más parejos, pero bueno, no estamos bien, no estamos concretando las que tenemos, estamos fallando demasiado. Nos pasó también el domingo pasado con Victoria, nos pasó en Olancho, nos pasó también con Maratón. Y bueno, estamos pagando los errores que cometemos, pero son momentos y todavía estamos vivos. Sí, porque el equipo a mí me ha dado siempre muestras de salir de momentos difíciles y negativos. A ver, estuviste tres años y medio sin salir campeón y tuviste que ir a jugar y cuando estabas para salir campeón perdés el primer partido de la pentagonal después de venir de un golpe durísimo en Zapriza y saliste campeón. Es decir, y así te puedo nombrar un montón más de momentos difíciles y hemos salido adelante. Este todavía no es un momento difícil. Vinimos a perder la primera final y perdimos 1 a 0 de visitantes, no 3 a 0, perdimos 1 a 0. Podemos ganar 2 a 0 tranquilamente de local, porque tampoco el equipo, es decir, hoy generó también en el primer tiempo, entonces no es que tampoco está totalmente, que ahora vamos a ir a jugar el domingo y no vamos a llegar al arco el sábado, no. Seguramente en nuestra casa, en nuestro campo, con nuestra gente vamos a generar, seguramente vamos a intentar llevarlo por delante y trataremos de pasar la vuelta.